¡Hola, treboles! Estamos de regreso y hoy se viene la prueba de muelleta porque ya me la conseguí. Me la conseguí comprándola porque no tenía muchas coronas y ya casi acababa la temporada, que será mañana. Bueno, vamos a ir a este nivel. Y la temporada de plantas contra zombies héroes también va a acabar mañana. Y el sábado abriremos nuestro sobre. Y bueno, también les digo que lamento no haber podido subir videos ayer. Pues les digo la razón. Estuve intentando pasarme clubstep en modo de práctica, pero me tardé más de dos horas. Y bueno, yo no quiero esa duración en mis videos de YouTube. Y bueno, entonces no me dio tiempo de subir nada. Pero les cuiden, que hoy habrán tantos videos. Subiré tantos videos como pueda hoy. Y bueno. A ver. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.